Música Hermanos, bienvenidos, viernes 14 de enero, increíble, ya, se acaba el mes, se partió eso y ya, pero con todo el entusiasmo para vivir este fin de semana con alegría, ya otra vez entrando en lo cotidiano de la vida, pero con algo muy bonito, entusiasmo, ganas, dinamismo, fuerza para hacer todas las cosas bien hechas y con amor. Bueno, yo los invito para que hoy, 14 viernes, tomemos el Evangelio de Marcos en el capítulo 2, versículos 1 al 12. Cuando a los pocos días Jesús entró en Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta y les proponía la palabra. Vinieron trayéndole un paralítico llevado entre cuatro y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron el techo encima donde él estaba. Abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenía, le dice al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros. Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo. ¿Por qué piensan eso? ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decir, levántate, coge la camilla y echa a andar. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico, Te digo, levántate, coge tu camilla, vete a tu casa. Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, Nunca hemos visto una cosa igual. Palabra del Señor. Oh Dios que has preparado una digna morada del Espíritu Santo en el corazón de la bienaventurada Virgen María. Concédenos también a nosotros tus fieles por su intercesión, ser templos vivos de tu gloria. Por nuestro Señor. Bueno hermanos, qué bonito el trabajo en equipo, qué bonito el compartir, el deseo de cuatro amigos de llevar a un paralítico a Jesús. Eso es muy bonito cuando uno ve en la empresa, cuando vemos en las comunidades religiosas, cuando vemos en la universidad, en el colegio, que se trabaja en equipo, que se hace grupo, para sacar adelante los proyectos. Y esta tarea de estos cuatro, era una tarea delicada. Nadie les estaba pagando, nadie les estaba ofreciendo nada distinto. Ellos lo hicieron por amor, por compasión, por ayudar a ese hombre necesitado. y los cuatro tenían una fe tan grande que se armaron de las mejores herramientas y de las mejores estrategias para que este hombre llegara a Jesús. No se acordaron. No se acordaron. Y dijimos, bueno, esto está lleno. Ah, otro día volvemos. No. ¿Qué hicieron ellos? Subámoslo por el techo, subámoslo por una escalera, rompamos el techo, metámoslo por ahí y descolguémoslo donde Jesús. O sea, aquí no hay, aquí no hay de otra. Y lo vamos a hacer y lo hicieron determinados. Y es que había mucha gente y viendo Jesús la fe que tenían, no tiene otra posibilidad, hermanos, que eso no tiene otra posibilidad. Si no, dale la sanación a este paralítico. Y es que, hermanos, y lo más duro de todo es lo que sigue a continuación. La gente murmurando, criticando, cuestionando. Qué triste es eso, hermanos. Jesús se dio cuenta de lo que la gente pensaba. Y es que los escribas estaban allí, pero no estaban aprendiendo de lo que Jesús les estaba enseñando, ni siquiera viendo, sino que estaban ahí al acecho. Como a ver rapaces esperando la muerte para ir a meterse allá. Así pasa en la iglesia. Así pasa en las familias. Así pasa en el trabajo. Que tú y yo no seamos uno de esos que blasfeman, que critica, que cuestiona y que quiere hacer daño. Al tocar la luz del día, mis ojos, Señor, mi corazón se levanta hacia ti en busca de tu mirada. Escucha las palabras de quien siente la vida de nuevo y estate atento. Señor, cercano a mi mano abierta. Da respuesta a mi pregunta. Ayúdame en mi inquietud. Tú que eres mi Señor en quien yo confío. A ti abro mi ser, mis ganas de vivir, mi despertar. De mañana en tus manos pongo mis miedos, mis ilusiones. De mañana en tus ojos pongo la pureza y sinceridad de mi búsqueda. De mañana en tu camino quiero dirigir mis pasos. Oye mi voz, Señor. Tú que eres bueno y compasivo y alienta mi vida que busca en ti luz y calor. Bendíceme, Señor. Guíame por el camino justo como un gran escudo. Defiéndeme. Sé mi fortaleza. Que tus alas, Señor, me cobijen y guarden mientras yo voy viviendo el día de hoy. Bueno, hermanos, entonces, ¿esa actitud cuál es? La de los amigos, la de los hermanos, la solidaridad. Hermanos, como les dije en estos días, fue tanta la solidaridad en diciembre que yo recibí aquí en la parroquia y que no me cansaré de agradecer y de orar por todo lo que me han ayudado. Ustedes no se imaginan la cantidad de niños que recibieron juguetes, la cantidad de familias que recibieron mercados y pudimos ayudar a otras parroquias y pudimos ayudar a mucha gente, hermanos. ¿Por qué? Porque unimos fuerzas. Porque hubo gente que yo no conozco físicamente. Ustedes me conocen a mí porque me han visto. Pero unimos esas fuerzas, la fuerza del corazón, la fuerza de la predicación, sus bienes materiales y económicos. Hicimos una tarea hermosa. Ayudar a muchos paralíticos, a muchos pobres, a muchos niños. Eso no lo podemos dejar de hacer. Cuando veamos un compañero de colegio, de trabajo, de estudio, mal, no le hagamos el quite, ayudémoslo. Si alguien está en la droga, en el alcoholismo, en la prostitución, ayudémoslo. Es que nadie llega a la drogadicción. Es que no tenía nada más que hacer y me volví drogadicto. Hermanos, una persona no llega a un estado de depresión porque sí. Hay un antecedente y a veces nosotros vemos a una persona callada y nos burlamos. Y a veces de pronto esa persona está esperando una ayuda. a veces vemos un compañero que es muy alegre y de un momento a otro empieza a bajar. Algo pasa. Cuando ves a tu papá o a tu mamá preocupados, algo pasa. A tus hijos preocupados, algo pasa. Hablemos, ayudémonos. Miren, hay una realidad muy dura que he venido acompañando hace algunos meses. El miedo de muchos jóvenes aceptar su condición sexual. ¿Y saben cuál es el miedo? Que sus papás se den cuenta, los echen, los maltraten, les peguen. Eso es muy duro. Que yo no pueda tener ayuda porque me van a pegar, me van a echar de la casa. Por eso muchos cometen tantos errores. Por eso a muchos les da miedo es como perder el año, me van a echar, me van a pegar. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué descuidaste tu estudio? ¿Por qué descuidaste el semestre? Hermanos, sí, o sea, uno dice, pero es que ¿por qué perdiste? Sí, está bien. Pero no solamente ahí hay un problema de conocimiento, ahí hay algo más. Pero como no lo hablamos y como no nos solidarizamos, sino que caemos encima, no, la tarea de hoy, hermanos, es, tú y yo vamos a seguir uniendo fuerzas para ayudar a muchos paralíticos y llevarlos a donde Jesús a que los sane. Señor Jesús, en este momento de oración quiero ponerme al servicio de los demás. Quiero poner mis manos, mi palabra, mis pies para ser equipo con el que quiera ser equipo conmigo y sacar adelante el amor. Quiero poner en tus manos, Jesús, todas las personas que hoy ven esta lección que están en la cárcel, en una clínica, en un hospital, que están solitos en sus casas, enfermos o enfermas, en un asilo donde estés. Señor, te los pongo a tus pies. Señor, quiero llevarlos a ti y sé que muchos se unen a mí en esta oración para hacer posible esa sanación, para que hoy les des esa respuesta que busca su corazón y yo te los presento a ti, Jesús. Te pido por ellos y que ellos también me lleven a mí, a ti, a tu presencia. Amén. Bueno, hermanos, Dios los bendiga. Un excelente fin de semana. Nos vemos mañana para terminar juntos esta primera del tiempo ordinario y recordarles que la alegría, la fuerza y el entusiasmo son regalos de Dios. Vamos a meterle todas las ganas y toda la fuerza. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y necesito tu fuerza y te doy mi fuerza para que podamos llegar muchos, llevar muchos allí donde está Jesús. Hasta mañana. y leo. Y leo. Y leo. Y leo. Y leo.